En 1826, las nuevas autoridades del poder regional, con el pretexto de que las tierras pertenecían al Estado, pretendieron arrebatar tierras a la comunidad indígena de San Juan de Catacaos. Con esa intención, José Suero, visitador general, litigaba contra el pueblo de Catacaos. Este funcionario, José Suero, exigía el pago de 500 pesos a favor del Estado por las tierras. Según José Suero, se tenía que pagar cuatro leguas de orilla del río de las tierras comunales, porque, según él, pertenecían al Estado. Los directivos de la comunidad de Catacaos estuvieron a la altura de las circunstancias y asumieron la defensa de las tierras comunales, apoyándose en la memoria histórica del pueblo tallán. Piura y la independencia, en Cutibalú. Bicentenario del Perú. Somos libres, seamoslo siempre. Una producción de Cutibalú, gracias al docente Nicolás Cueva.